Imagínate lagunas infinitas, con horizontes que callan lo que un día vieron y permanece enterrado entre sus yacimientos. Pueblos blancos llenos de vida y de color. Imagínate comer en Alameda, Fuente de Piedra o Mollina. Hoy empiezo mi andadura aquí en la Laguna de Fuente de Piedra donde se encuentra la mayor colonia de flamenco de la península ibérica y una de las más importantes de Europa. La Laguna de Fuente de Piedra es la segunda laguna más grande de España, la más grande de Andalucía y tiene cerca de 1.400 hectáreas. Es una humedad de importancia internacional que se declaró reserva natural en el año 84 y es fundamental para varias especies de aves acuáticas como el flamenco común. La colonia de flamenco común de Fuente de Piedra es la segunda más importante del Mediterráneo occidental después de la Camarga en Francia y estas aves forman parte de una población común del Mediterráneo y se desplazan luego entre el resto de humedales de toda la costa y del interior incluso. La Laguna tiene un centro de visitantes llamado José Antonio Valverde en el cual hay una exposición y hay muchos recursos para conocer las peculiaridades que tiene la Laguna y tiene dos senderos que podemos disfrutar, son bastante accesibles y conducen a varios observatorios. El Laguneto, por ejemplo, tiene un par de observatorios y un sendero adaptado para todo tipo de público y Las Albinas, cuenta con una pasarela muy agradable de visitar también. De la Laguna a la Fuente de Piedra que da nombre a este municipio. Desde la época antigua muchas personas venían en busca de este agua por su símbolo de salubridad y yo no me voy a quedar sin probarla. Si sus aguas resultan no ser sanadoras, seguro que sus calles sí, porque Fuente de Piedra respira naturaleza por sus cuatro costados. Con la Laguna que hemos visitado siempre en el horizonte, hectáreas de campo rodean a este pueblo blanco típicamente andaluz. A poco más de diez kilómetros se encuentra Alameda, con la parroquia purísima Inmaculada Concepción como punto de partida. Aquí yacen los restos de José María el Tempranillo, bandolero y símbolo del municipio y del bandolerismo romántico del siglo XIX. Pero mucho antes, como muestra el yacimiento de las termas en el casco urbano, los romanos debieron darse cuenta del encanto de este enclave, capaz de asomarse a Sevilla, Córdoba, Málaga y Granada, desde las alturas del Mirador de la Camorra. Bueno, cuéntame ¿qué vino estamos tomando? Pues aquí estamos tomando el vino muy peculiar de Bodega Cortizo La Fuente, que es un fino, que en Málaga no lo podemos llamar fino porque no estamos dentro de la de O, Jerez o Montilla. Y es un vino bajo velo de flor, 100% Pedro Jiménez y muy único y muy especial. Esto viene de escándalo para el plato que vamos a cocinar ahora, las migas. Por supuesto, ¿no? Y le viene y viene casi a muchas cosas, porque este vino marida bien hasta con las alcachofas, que es muy complejo. Y cuéntame, ¿cuántos vinos tenéis más en la bodega y qué producción? Pues elaboramos hasta 8 diferentes, 8 referencias diferentes. Tenemos dos tintos, dos blancos, un vermouth y tres dulces, que en Málaga es más de dulces que de otra cosa. En Cortizo La Fuente tenemos variedades, mucha variedad. ¿Y la historia de esta bodega o de este Cortizo La Fuente, no? Bueno, pues mis suegros eran los promotores de la viña, ellos implantaron la viña y después nosotros ya hemos elaborado los vinos y llevarlos directamente al público, porque en Cortizo La Fuente hacemos venta directa prácticamente a todos los clientes. Bueno, pues brindamos. Brindamos por la bodega, por los productores y por la cultura y por la tradición. Estamos en la Plaza de la Constitución de Mollinas. Justo enfrente encontraremos la Iglesia Nuestra Señora de la Oliva, que a nuestra espalda es el convento de la abstención. Vamos a realizar una receta llamada Amigas y los ingredientes son pan, ajo, mandarina, tocino de la papá, chorizo, romero, huevo, pimienta, tomillo, sal y aceite de oliva. Bueno, añadimos el aceite de oliva, en abundancia, el ajo con la piel, añadimos el romero, añadimos la papada, cocinamos hasta que quede doradito, le vamos a añadir el chorizo, si no le añadieramos chorizo, le podríamos echar el pimentón. Le añadimos el pan, que hemos cortado previamente a pellizco. Vamos a añadir un huevo. Como vemos, las migas hay que moverlas con energía. Un poco de sal, pimienta. Es muy importante que el pan esté no demasiado cocinado y que la carne no esté tampoco muy cocinada. Porque al final los nutrientes se evaporan y las sales minerales se evaporan también. Entonces al final hay que buscar un equilibrio entre cocinado y no excesivamente cocinado. Es un poco más grito. ¡Gracias por ver el video! Hola, nos encontramos en Mollina en el Museo Internacional de Arte Belenista, un refugio para el arte y la tradición del Belén. Aquí en nuestro museo los visitantes pueden ver auténticas obras de arte en terracota, en madera, de los principales escultores y belenistas de todo el mundo. Estamos abiertos todo el año y estamos esperando que vengáis a conocernos. Mollina en el Museo Internacional de Arte Belenista, Mollina en el Museo Internacional de Arte Belenista. Mollina en el Museo Internacional de Arte Belenista,